Continuamos amigos en Desayunos Informales, en vivo en la mañana de la tele, y hace varios días que venimos hablando de la reapertura de los espectáculos públicos. Paula, un anuncio que confirmó el gobierno en los últimos días y que obviamente ha generado gran expectativa. Sí, porque además ayer se aprobaron los protocolos para estos primeros espectáculos públicos a partir del 5 de julio. No solo los espectáculos públicos, sino que también las fiestas y los eventos. Un sector que ha reclamado mucho el poder volver a trabajar porque no lo podía hacer desde el año pasado. Este paso es, bueno, una de las nuevas medidas del gobierno que confía en la vacunación, en la baja sostenida de casos que empezamos a tener en los últimos días, para poder avanzar en la apertura de distintos rubros como estaba planificado. Hace algún tiempo el pedido de mayor apertura para este sector venía por el lado de la Cámara de Eventos del Uruguay, por el impacto justamente que habían tenido en los últimos tiempos. ¿Cuáles son estos protocolos? ¿Cómo va a ser esta transición hacia la apertura de fiestas y eventos? Lo vamos a conversar en minutos nada más con Germán Barcala, presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay. Y aquí ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, Barcala. Buenos días, Barcala. Bueno, antes que nada, queremos saber cuál es el primer paso, qué es lo que va a pasar a partir del 5 de julio y cuáles son esos protocolos que ya están aprobados como para que las cosas se den con la mayor normalidad posible y sin poner en riesgo a nadie, ¿no? Bueno, una cosa es que los escucho muy bajo, casi que no los escucho, pero bueno, entiendo que le preguntaste cómo va a ser el protocolo a partir del 5 de julio y el protocolo va a ser el mismo que estaba hasta marzo, hasta el 23 de marzo de este año y ese protocolo supone eventos que no superen las 80 personas en lugares cerrados, 100 personas en espacios abiertos, hasta 4 horas de duración los eventos y sin pista de baile. Eso es lo que se resolvió y se nos comunicó el día lunes en el Ministerio de Salud Pública. Barcala, ¿ustedes quieren también que en un futuro próximo se habilite el baile, por ejemplo, con tapabocas, que haya también otro tipo de flexibilizaciones? Si es que esta nueva apertura, bueno, se genera buenos resultados, ¿no? O sea, se hace de manera controlada y no provoca casos, básicamente. Exacto, nosotros planteamos en la reunión del lunes el hecho de poder pasar una etapa, además del baile, por supuesto, que es muy importante para ciertas celebraciones, también a foros un poco más grandes y que estén acotados y ajustados a los tamaños de los salones. Eso es un tema que quedó arriba de la mesa, se va a seguir conversando, va a depender, como tú bien decís, de lo que sucede a partir del 5 y también de la situación sanitaria del país, ¿no? Para cómo vaya evolucionando y quedamos en conversarlo y con el compromiso de la Cámara de Eventos y las asociaciones que participaron, el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir los protocolos en forma estricta. Eso fue algo muy importante porque, además, el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública está haciendo un acto de fe y mucha confianza en nuestras organizaciones. ¿Y cómo está el sector ahora, Barcala? Sabemos que ha sido uno de los sectores más afectados o de los más afectados por la situación sanitaria. Ustedes, ha habido también varios reclamos en su momento a las autoridades, con movilizaciones estamos repasando imágenes justo ahora de algunas protestas. Y, además, ¿qué pasa con todas las fiestas que quedaron canceladas el último mes de marzo cuando se suspendieron todas las fiestas privadas y las celebraciones y los espectáculos? Bueno, casualmente, esas manifestaciones no son nuestras, pero no importan, son parte del sector, no son de la Cámara. Pero lo que tú comentabas en cuanto a que es muy importante la cantidad de eventos que han quedado suspendidos o han quedado en el aire, eso es algo que nos preocupa mucho y lo hemos planteado a nivel del Ministerio de Economía porque eso supone y va a suponer una demora en la reactivación del sector, un sector que es muy importante, que implica a mucha gente. Y cuando se pueda volver en forma más plena, hay enorme cantidad de fechas que están pendientes, que hay que realizar, lo cual eso te ocupa el calendario en un porcentaje muy alto y no te permite nuevos eventos o nuevos negocios para los socios y para el sector. Es una problemática muy propia del sector de eventos por su complejidad y por su ciclo previo de trabajo que es muy largo a diferencia de otros sectores. Es un tema que está arriba de la mesa a nivel de autoridades, Salud Pública lo sabe perfectamente bien y con Economía lo venimos trabajando hace bastante tiempo pidiendo algún tipo de medidas básicamente de reactivación para el sector que van a ser imprescindibles. ¿Qué implica el protocolo? Que la gente que vaya a una de estas reuniones, de las primeras que se abran, va a encontrar de diferente con la vieja normalidad. Y bueno, va a encontrar muchas cosas diferentes, de hecho este protocolo ya estuvo vigente el último verano, de noviembre a marzo, pero bueno, lo primero que no va a encontrar es la posibilidad de bailar, eso es una cuestión. Después obviamente va a encontrar una cantidad de cuidados sanitarios, va a encontrar mucha gente, todos con tapabocas, salvo en el momento de la ingesta o cuando vayan a comer, pero van a encontrar eventos muy cuidados, eventos donde también se intenta que la circulación sea lo menos posible. Y bueno, pero es una primera etapa, un primer paso de, como nos gusta llamarle, de una vuelta responsable a los eventos. Y así lo tomamos y así los recibimos con alegría la noticia. ¿Cómo van a ser los controles, Barcala, para que las fiestas y todos estos eventos de los que estamos hablando se den bajo el cumplimiento de estos protocolos? Estoy pensando más en las fiestas, cumpleaños de 15, casamientos, en fin, ese tipo de fiestas más familiares. Sí, Pablo, es un tema que nos preocupa, estuvo también en la reunión del lunes, lo charlamos muy frontalmente, a ver, la Cámara y sus socios se comprometen a cumplir, a rajatarlo con el protocolo, el Ministerio va a hacer las inspecciones como corresponde y está haciendo una coordinación con las intendencias de todo el país para hacer los controles necesarios. Somos los principales interesados en que esto funcione bien y desde ese punto de vista nos pusimos a la orden para colaborar en esta etapa, porque además, también lo hemos dicho, y eso es muy importante que el mensaje sea claro, que el 5 de julio comienza una etapa, pero no termina la pandemia. El 5 de julio es un inicio en un estilo que estamos de acuerdo, que es gradualista, que es de menos a más, pero que nadie piense que el 5 se terminó todo, que arrancan las fiestas y que no hay más pandemia. Si bien los números vienen mejorando, tenemos que seguir cuidándonos y extremar todas las medidas que venimos haciendo. Es la única manera de seguir adelante. Pensando en eso, en la gradualidad, ¿está establecido cómo sigue esto a partir de ahora, pensando en los futuros protocolos y cómo se van a ir flexibilizando las restricciones que están ahora? Ahora, recordemos, 80 personas en espacios cerrados, 100 personas en espacios abiertos, sin pista de baile, como usted decía, con algunas otras características, por ejemplo, la limitación de cantidad de personas en las mesas, que creo que pueden ser hasta de 8 si pertenecen al mismo grupo familiar, de 4 si no pertenecen. No se pueden pasar las bandejas entre los invitados, sino que se sirve directamente en la mesa a los comensales. ¿Cómo sigue esto a partir de ahora? ¿Ya hay algunos protocolos preestablecidos de los próximos pasos? ¿Es algo a discutir a partir de ahora? ¿En el tiempo, cómo se está pensando, a qué velocidad se podría ir avanzando en las siguientes etapas? Bueno, Nico, como te parece imaginar, esa pregunta fue la primera pregunta que hicimos en la reunión con el Ministerio. Es muy difícil tener un programa preestablecido. Sí, lo que quedó claro es que necesitamos un segundo paso lo más rápido posible. Quedamos en reunirnos, no con una fecha determinada, pero seguramente yo diría que a fines de julio para evaluar esta primera etapa y para ver los siguientes pasos. Ahí entra un tema muy importante que también se habló y que es el pase responsable, porque esa es una herramienta que nosotros la reclamamos, me parece que es interesante, y que el Ministerio está trabajando en eso para ponerla en práctica. Eso nos permitiría mayor aforo. Marcara, discúlpeme que lo interrumpa, pero tenemos un tema con el audio, no lo estamos escuchando claramente, vamos a intentar mejorarlo, recuperarlo, y enseguida retomamos el contacto con usted para seguir hablando de la situación ahora del sector, en lo que tiene que ver principalmente con la reapertura de las fiestas privadas, que es el sector que integra como Presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay. También, lo decíamos, espectáculos públicos que retoman la actividad con los protocolos que ya han sido informados por el Gobierno. Bueno, lo repasaba recién Nico, para el caso de las fiestas privadas, bueno, se prevé, se estipula, se establece un máximo de 80 invitados en lugares cerrados, sin baile, como decíamos, 100 en lugares abiertos. Se deberá usar tapa boca, esto es importante, para circular dentro del salón de fiestas, no cuando estén sentados en la mesa comiendo, obviamente, pero bueno, para movilizarse, por ejemplo, para ir al baño o para ir a... Como en los bares o en los restaurantes. Exacto, ahí tienen que ponerse tapabocas, igual que en los bares o en los restaurantes. Obviamente, si uno está conversando con otra persona, mantener la distancia, si no es del grupo familiar. Y bueno, es parte del protocolo que se aplicaba, además, recordemos, hasta el pasado 23 de marzo, cuando se suspendieron por parte del Gobierno las fiestas privadas, los espectáculos públicos, y que, bueno, ahora se retoman. Barcala, ¿nos escucha bien ahora? A ver. Sí, sí, nos escucho. Perfecto. Quiero preguntarle sobre cómo ha quedado afectado el sector, que yo le preguntaba más temprano. ¿Ustedes tienen contabilizadas empresas que hayan cerrado, que se hayan visto obligadas a dejar de trabajar? O bueno, o si hay... ¿Cuántos son los trabajadores que tuvieron que ir a seguro de paro? ¿Se sintieron apoyados por las medidas aplicadas por el Gobierno? ¿Les pareció insuficiente el tema de los apoyos económicos? ¿Cómo han visto eso ustedes, ahora que se vuelve poco a poco a retomar la actividad? Bueno, ahí tengo varias preguntas en una, pero la realidad es que el sector está en una situación muy delicada, muy comprometida, después de tantos meses de inactividad. Hay casos de empresas que han cerrado, no tenemos cuantificada la cantidad, pero sí tenemos empresas que se mantienen inactivas, obviamente que han buscado otras salidas laborales momentáneas. En cuanto a medidas, bueno, sí, nosotros allá por abril planteamos una serie de medidas a lo ejecutivo, que eran medidas más bien urgentes o graves para el momento. La mayoría fueron contempladas en aquel proyecto de ley de fin de marzo y complementadas con medidas que tomó después el Poder Ejecutivo. Pero bueno, nosotros para unos 15 días entregamos otro documento del Ministerio de Economía con medidas que apuntan a la reactivación del sector. Básicamente, muchas son las mismas medidas, pidiendo que los plazos se corran en muchos casos, porque hay muchas medidas que vencen hoy, 30 de junio, y entendemos que se tienen que extender. Y después hay unas medidas de corte financiero. Bueno, hay una batería de medidas importantes. Ahí tuvimos una reunión con el subsecretario, Alejandro de Astorza, que la tomó, entendió la situación, la comprenden. Y bueno, estamos esperando alguna respuesta, porque el sector necesita herramientas como para ponerse nuevamente de pie. Encuentra muchas empresas con problemas financieros y es natural, después de 15 meses, hay que recordar que la mayoría de las empresas del sector y de nuestras cámaras son pymes, yo te diría que todas, y bueno, 15 meses de actividad le pega a cualquiera. Y bueno, hemos sentido el apoyo del Ministerio, también quiero destacar también a la gente de ANDE, de la Agencia Nacional para el Desarrollo, que ha estado siempre muy cercana al sector, es muy presente. Y bueno, es un tema que como va a ser largo, lo vamos a seguir trabajando, y más allá de esta pequeña apertura, y lo que venga después, las medidas económicas siguen siendo muy necesarias, y además apuntan a lo que nosotros tememos que va a suceder, que es la informalidad, la crisis, y además poder trabajar en forma profesional, y sobre todo recuperar maniobra especializada, que tememos que se haya perdido o fugado, que esté buscando otras alternativas, y eso es grave para el sector, porque eso se ha construido con mucho esfuerzo y muchos años de trabajo, y la verdad que sería un retroceso importante. ¿Qué les parecen los test de antígenos que van a ser los que se van a usar para los espectáculos públicos? Bueno, sí, ese tema lo hemos conversado, nos parece bien, han ido cambiando. Ahí teníamos un temita, que era el valor del test, y quién lo pagaba, eso lo venimos conversando bastante con el doctor Martinelli. En líneas generales nos parece bien eso, porque eso está dentro de lo que es el pase responsable. La Cámara tuvo la oportunidad de asistir al plan piloto en el Sodre, eso que estuvo muy bien organizado, que es una herramienta muy válida, pero como le decía antes, yo creo que el primer paso debería ser, y eso lo planteamos, eventos donde participen personas que estén vacunadas, y ahí, en esa instancia primera, no serían los test, eso sería más simple, más sencillo, sería una forma de darle mayor aforo y mayor duración, y hacer un evento lo más parecido a la prepandemia. Y eso el Ministerio lo está estudiando, parece razonable, son prácticas que se han hecho en otros países, y dado el porcentaje de vacunación que tenemos, y el que tendremos a finales de julio, nos parece que puede ser una buena herramienta. ¿Todavía no está resuelto ese tema? ¿Cómo se va a decir? No está todavía resuelto, no está resuelto. ¿Ustedes proponen eventos para personas vacunadas? Como primera etapa, como primera etapa, pero nos parece que luego, como una segunda etapa, que haya eventos con test, nos parece bien. Lo que pasa, lo que ocurre es que eso, yo me imagino que la logística para hacer algo simultáneo en todo el país, en todo tipo de salones y eventos, no es sencillo. Barcala, ¿cómo se administra entre ustedes y los clientes ese margen de incertidumbre que hay respecto a lo que va a pasar en los meses que vienen? Pienso que, me imagino, la zafra principal de ustedes habitualmente es primavera, principios de verano, y ahí podemos pensar que los protocolos no necesariamente van a ser los mismos que van a empezar a regir a partir del 5 de julio, pero no sabemos qué tan diferentes van a ser, y eso puede cambiar muchísimo las características y los costos de los eventos que se puedan realizar. ¿Cómo manejan eso con sus clientes a partir de ahora que me imagino que van a empezar a llenar sus agendas? Es una muy buena pregunta que también la manifestamos y la preguntamos al Ministerio. Acá la incertidumbre es el gran enemigo del trabajo nuestro que es la planificación. Para ver acá, como yo les decía, el ciclo es de promedio, año, año y medio, o sea que te llamo a un cliente que se quiere casar en noviembre y hoy no le puedo decir cómo son las condiciones. O sea, podemos decir que esto viene mejorando, que hay una apertura, pero hoy no le puedo decir en octubre o en noviembre vas a tener una fiesta de tal forma. Eso, con responsabilidad hoy no se puede decir. Entonces, eso es una dificultad que lamentablemente no tiene solución, no hay mala voluntad del Ministerio ni del Gobierno, pero eso depende mucho de la evolución de la pandemia y que los números sigan bajando que felizmente viene ocurriendo y deseamos que siga así. Marcala, ¿y qué pasó con las fiestas que quedaron por el camino? Por ejemplo, me imagino algún cliente que para un casamiento, una fiesta, había contratado un evento específico que después tuvo que suspenderse y que ahora si se concreta va a tener otras características, con menor cantidad de invitados, con otros protocolos, ahí hay un reembolso, se mantuvo la reserva, ¿cómo trabajaron en ese sentido con las personas que ya habían pagado para tener una fiesta que al final no pudieron tener? Ahí en general lo que se ha hecho hasta el momento se ha ido negociando caso a caso, hemos encontrado bastante buena voluntad de los clientes, ha habido situaciones especiales, obviamente de gente que no lo quiere hacer por equimotivo y bueno, hay que tener algún pequeño conflicto, pero te diría que la mayoría de la tónica ha sido de comprensión con el sector porque es natural y se sabe que esto no es mala voluntad del organizador o del dueño del salón, sino que es una razón de porza malo. Entonces, en la mayoría de los casos se han ido reprogramando y en muchos casos se han hecho ya eso dos o tres veces, ¿no? Entonces, genera una incertidumbre y una buena tensión que más allá del económico es un tema bastante complejo, pero es parte de cómo funciona el sector, es parte de los coletazos de la pandemia. Nosotros sabíamos, fuimos los primeros en que se cortó la actividad ya por el 13 de marzo del 2020 y siempre supimos que si fuimos de los últimos el tema es que, bueno, que esta vuelta ahora genera expectativas que, como lo digo, hay que hacer este cauto y moderado porque no tenemos, tenemos un horizonte a venir a luz al final del camino, es muy bueno, pero tenemos que ir con mucho cuidado y, bueno, todo eso, los socios de la Cámara y las empresas que trabajan seriamente, que son la mayoría, todas, la mayoría, lo van a cumplir con sus clientes, pero son situaciones complicadas, y más allá de lo que ya está reprogramado desde el año pasado, ¿se están tomando reservas nuevas? Sí, pero lo que pasa es que ya la agenda está completa, hay gente que está agendando ya para el año que viene, hasta el 2023, entonces, eso es una complicación, es una complicación porque las fichas son limitadas, yo siempre digo, esto es como un avión que tenés tantos asientos y, y bueno, tenés tantos vías versados, viernes izados, que son los aviones más demandados, y, y bueno, tenés un viernes X en noviembre y no tenés otro viernes, entonces, es limitado y eso va a ser un curso que es importante que con la voluntad de los clientes y con las señales que el gobierno está dando en las últimas horas, este, creo que se va a ir solucionando, pero es un problema que ha sido bastante complejo. Bien, veremos cómo sigue, entonces, Barcala este tema y qué es lo que pasa a partir del 5 de julio, cómo se va organizando todo de a poquito, le agradecemos mucho por haber estado esta mañana con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por interesarse en el sector y estamos en contacto, gracias. Mucha suerte. Y ojalá, ojalá que se pueda bailar pronto. Ay, sí, por favor, que se pueda bailar. A mí me comentaron por interno que hay buenos bailadores ahí en el piso, ¿no? Sí, no algunos, todos. Todos bailamos muy bien acá, todos bailamos muy bien acá. Gracias, Barcala. Bueno, habrá que verlo, habrá que verlo. Que pasen muy bien. Chao. Chao.